Muévelo mi loco y de mi caco yo estoy trotis Cuidó si me lo pisas tú no ves que esos son croquis Por el humo te das cuenta que todo el mundo está en la notis Aquí no le paramos a que a pera aprendemos el no-fi La movie, ale pa' Colombia, que juidero Ale pa' Colombia, quiero romo Ale pa' Colombia, ale pa' Colombia Ale pa' Colombia, siempre Viola, movie, ale pa' Colombia, que juidero Ale pa' Colombia, quiero romo Ale pa' Colombia, ale pa' Colombia, ale pa' Colombia Baja la columna, 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 columna Ale pa' Colombia, baja pa' Colombia Colombia, 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 Colombia Ale pa' Colombia Hey, ruling pa' Colombia, domingo de teteo Con una mala 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 que no le para el llanteo Un dos de pericos que prende el bocineo La menor en su table esperando su vaqueo Ay, coño, pero que esa ojo tiene esto Lo loco que se prende y que se que me inyecto Perdón por ese fuerte respeto No era así, fue que me cambia los piedos Si que me tienes alto y yo loco porquitame Si se quieren que no tengo nada ni donde caerme Esa que está ahí, está loquita pa' llegarme Brincando este concharco y no dejo de régimen Yo la hubi, dale pa' Colombia Que juidero, dale pa' Colombia Quiero romo, dale pa' Colombia Dale pa' Colombia, dale pa' Colombia Yo la hubi, dale pa' Colombia Que juidero, dale pa' Colombia Quiero romo, dale pa' Colombia Dale pa' Colombia, dale pa' Colombia Baja pa' Colombia, 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 Colombia Dale pa' Colombia, 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 Colombia Baja pa' Colombia, 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 Colombia Dale, dale pa' Colombia Aquí estamos los que somos y somos los que prendemos Después de esta no tengo entreno y cuando estoy buscando animo Tú no metes cabra porque tu versión es de música y baja con paquete y yo te aparto de este quedo Muevelo mi loco y de mi caco yo estoy trotti Cuido si me lo pisa tú no ves que esos son crocos Por el humo te das cuenta que todo el mundo está en la noti Aquí no le paramos a capela prendemos el doke Agrago en 30 madriga pero aquí estamos y dos granos Nosotros más para arriba y ustedes siempre pa' vos Mendo mano de verdad lo hacemos culo con gusano Entregue el artefacto si no lo desalojamos La luz es tan chuki con el de esta cuarta Mediendo la chapa jockeando la pasta Esto es Colombia no se vende guasa Tengo la parte porque soy la grasura Y el que estuvo con los cuelos listas a mi Pateco del gestero me está buscando el lecrim Tu jeva la rompí porque me puso un patín En la band de Honda pero no siempre Enriola movie dale pa' Colombia Que juidero dale pa' Colombia Quiero romo dale pa' Colombia Dale pa' Colombia dale pa' Colombia Enriola movie dale pa' Colombia Que juidero dale pa' Colombia Quiero romo dale pa' Colombia Dale pa' Colombia dale pa' Colombia En Colombia están en rumba siempre estamos en fiesta Bajo un par de catarrady que están bien muñecas El feeling en la mano siempre estamos en alta mar Te estoy dandole a lo de donde vengas a frenar Llévate de mi Los cueros borrachos los gantes El borracho no venga a frontear pa' lo Boca este cat Te fuiste el día que empezó la cuarentena Sigue pelándonos a que la cosa quita buena Y entregame el baste pa' lomo En Colombia tan choque 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 Explotando los kitipones Que las menores muevan los chapones Yo espero que tu no me menciones Bebida alcohol Eso es lo que se supone Con esta liga tienen que tener cojones Vende Meli no la paguen La subimos a 150 y ya no hay quien la baje Ba' que ámelo pues dale Ponga tu rumbo Se prendió en la movie, el huidero, quiero rombo, quiero rombo, se prendió en la movie, el huidero, quiero rombo, dale pa' Colombia, 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 a mí me dicen chiquicas, la leche mami, esto es dale pa' Colombia, Ribi. Lo peluche el tuyo, ahí sí, al ver, el más criminal, aquel, el del sistema manito, ya se sabe que lo digo mío, Dainé Dene, nos vamos pa' Colombia, dímelo chiquicas, los cueros de Villa Agrícola, que están frías con el loco.